Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy les voy a mostrar los videos de TikTok más virales del mundo Pero antes no olvides suscribirte, regalarme un like y compartir este videito con todos tus conocidos Ajá, vamos a ver qué hace este hombre por aquí con este perro ¡Ay Dios! ¡Ay, pero ese perro está bravo! ¡Ay Dios! Me está tratando de cortar las uñas ¡Dios mío! Miren cómo le muestra los dientes Ay, yo no puedo hacer eso Este hombre tiene talento Tienes talento, mi amor, yo no hago eso ni muerta ¡Mira cómo le muestra los dientes y el aire relajado, mi amor, cortándole las uñas al perrito! ¡Ay perrito! Pero es lindo el perrito, los perritos son tan nobles ¡Ay! ¿Sí? No pasa nada, bebé, no pasa nada ¡Ay, qué lindo! Me gusta ¡Ay Dios! ¿Y qué hace esta por ahí con eso? Pero mi amor, tápate un poquito, se te va a ver todo ¡Ay Dios! ¡Se te va a salir una! ¡Miren cómo se le mueven! ¡Ay Dios mío! Esa muchacha con esas chuchu 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 ¡Ay no! La gente y sus cosas ¡Ajá! Vamos a ver qué hace este simpático por aquí ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Pero cómo vas a ir para el supermercado? Y vas a poner un lado, así, esto, ¿qué es eso? Pero viste, ¡ay no! La gente y sus cosas ¡Ay de verdad! ¡Ay no! ¿Y este de aquí? ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ajá! Te va a morder por grosero ¡Mira! ¡Ay! ¿Vieron? ¿Y qué? ¿No? ¡Ay Dios! ¡Qué lindo! Él sabe que es una grosería Él sabe Los perritos saben ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ajá! Vamos a ver qué hace este por aquí en el baño ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Miren! Un pajarito Y él tratando de agarrar al pajarito Mira, fue su video de TikTok más viral en el 2021 Ese video, ¿qué tal? Ah bueno, ya ustedes saben ¿Y este qué hace por ahí? ¡Ah! ¡Miren! ¡Wow! Este hombre sí que tiene talento ¡Ah! ¡Miren! ¡Oh my! ¡Oh wow! ¡Aplausos para ti! ¡Ay miren todo lo que pone! Y la bolita cae en la copa ¿Vieron? ¡Miren, miren! ¡Wow! ¡Wow! Esto está súper cool Este hombre tiene talento Sí, tienes talento, mi amor ¡Aplausos para ti! Muy bien Vamos a ver este por aquí ¿Qué hace? ¡Oh! Él quiere pasar la carta por la ranurita ¡Ah! ¡Miren lo lejos que se sienta! Pero niño, eso es imposible No te creo No, pero ¿cómo? No ¡Ah! No Es imposible ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Lo hizo! ¿Vieron eso? No, vamos a verlo otra vez Por favor No, que esto está impresionante Vamos a verlo Ajá La carta por la ranura ¡Wow! Miren Lanza un montón de cartas Y nada Y él persistió Mi amor Consistente ahí Consistente Mira ¡Oh! Eres demasiado talentoso Me encanta ese Me encanta Me encanta Ajá Vamos a ver ¿Qué hacen estos por aquí en la casa? ¡Ah! ¿Qué hacen estos por aquí? ¡Ah! ¡Qué dices! ¡¿Qué te haces?! 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 ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces con ese hielo aquí? Ay mira, viendo por otro lado Él con su mantequilla Ay Dios, unas hamburguesas Wow, eso se ve rico, me dio hambre Ay, yo siempre tengo hambre Pero estos videos me dan más hambre Wow, miren, quesito Salchichita con queso Wow, tengo la boca echada Wow, que rico Champiñones, cebollita Pancito La salsita que no puede faltar La lechuguita Tomatito Papita Wow, eso se ve Delicioso La pica y sácata Aplausos para ti, mi amor Eso está divino, me dio Está hambre Aquí dice, ahora vean esto Ay Dios, el gatito Está tomando agua Qué tierno, miren Ay Dios Ay, qué lindo ese gatito Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo Despierta, despierta Ay Dios, se fue Ay Dios Él lo quiere despertar Y se cayó el muchacho Ay Dios mío Ay Dios mío Ajá, vamos a ver qué hace esto por aquí Ay Dios, él está enfurecido Corriendo Es en serio Es en serio Ay Dios, la gente tiene una cosa ociosa La gente ociosa Ociosa Y estas por aquí en el mar Están en la playita Estas están en cata Tienen una ballena atrás ¿Tienen una ballena atrás? ¿Una ballena? No Ya va, vamos a verlo otra vez Tienen una ballena Yo creo que son una ballena Ay Dios, qué nervio Ay no, 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 no Yo no puedo, yo no puedo Ajá, vamos a ver qué hace ella por aquí Ay, no expreso Me encanta ese café Ajá, sacó la cápsula Esa cápsula ya la usaste Mi amor, es en serio ¿Qué ibas a hacer? Miren, le puso café Y tapó la cápsula Ay Dios, la va a rehusar Ay, yo debería de probar eso A ver si es verdad Pero me gusta, me gusta Aplausos para ti Tienes talento Ahorro, mi amor Se está ahorrando ahí unos reales Porque esas cápsulas son caras ¿Oíste? Son caras Son caras Ajá, vamos a ver qué hace este por aquí Ay, miren el chinito Ay Guau, miren eso Guau, eso está súper cool Ajá, este se está tratando de estacionar Ay, ay, cuidado Ay, ay, cuidado Ya va Vamos a ver eso otra vez Ay, el carro ¿Qué es eso? Guau, esto está impresionante No lo puedo creer Pero es una pintura En el piso Guau Este hombre Tiene talento Aplausos para ti, mi amor Tienes talento Guau, eso está impresionante Ajá, estos dos aquí Quieren jugar basque Vamos a ver Quien se está Guau, ay, de putas Muy bien Ahora el chinito Vamos Ay Dios Ay, ay Miren la pelota Grandísima Guau, eso está súper cool No, ese chinito es lo máximo De verdad Que tiene unas cosas increíbles Me encanta Es una de mis favoritas Ajá Y este lanzó su pelota Y no termina de caer la pelota Pero bueno Encestó la pelota No te creo Ya vamos a verlo otra vez Guau Eso está súper cool Vamos a ver Qué hace este chico por aquí Ay, qué cool Es una montaña rosa Me encanta Ajá Bien Mío, cuídate Es Luca Ay, qué es eso Él está viendo Para la cámara Pues Dios mío Qué loco Y si se cae Ay, agárrate Ay Dios Ay Dios Miren eso Se baja el nuca Muchachos Ay, la gente Sigue ociosa ¿Verdad? Mío, miren Ay, cuídate el nuca Y el viento para la cara Ay, cuidado Mira, viene una bajada Cuidado Ay Dios Ay No, la gente Y sus cosas De verdad Ok, mis amores Y eso fue todo Por este videíto Espero que les haya gustado Y les haya sorprendido Tanto como a mí No olviden comentarme Cuál es su favorito Regalarme un like Y compartir este videíto Con todos sus conocidos Los quiero mucho Bye Adiós.